Parque Eólico Arauco Somos el mayor generador de energías renovables del norte argentino. Iniciamos en el 2011 con la instalación de los primeros aerogeneradores de fabricación 100% nacional. Trabajamos en la producción de energías limpias, competitivas y seguras, con una proyección de crecimiento estimada de 400 MW hacia 2030. Contamos con una capacidad instalada de 150 MW de potencia con 64 aerogeneradores. Nuestra tecnología y capacidad nos ubican entre los 5 parques nacionales más importantes. Con más de 80 trabajadores y trabajadoras, generamos un tercio de energía de la provincia. Desarrollamos proyectos abocados a la generación de energía solar para fortalecer la matriz energética de La Rioja. Se destacan la planta de energía solar fotovoltaica Potrero Grande, Casa Pintada en el departamento de Inchina, Pista Larga en San Agasta y en Capital el Puente Solar Acceso Néstor Kirchner. La industria argentina sigue creciendo y liderando el sector eólico. Más energía limpia para la provincia. Más trabajo para los riojanos y riojanas.